Hace dos años, exactamente este fin de semana, estuve con ustedes presentando mi primer libro, Termina Bien, Aun Cuando Hayas Comenzado Mal, un llamado a la integridad en el liderazgo. Y hoy, dos años después, quiero darle toda la gloria a Dios, porque el libro no solamente ha llegado a más de 40 países, sino que miles de líderes alrededor del mundo lo han leído y han hecho un compromiso de vivir una vida de integridad. Y yo celebro a Dios por eso. Hoy vengo para presentarles, bueno, creía que venía para presentarles mi segundo libro, que se llama ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Pero hay un problema. Hay ocasiones que la gente piensa que cuando uno se para aquí al frente a hablar, es porque uno ha estado varias horas leyendo o estudiando sobre un tema y lo comparte con la congregación. ¿Verdad que pensamos eso? Pero escuche esto. En muchas ocasiones, Dios no solamente nos permite a nosotros poder estudiar y profundizar en estos pasajes bellos de la Escritura, pero escucha, el Espíritu Santo nos lleva a vivir el sermón primero. A veces tenemos que nosotros pasar ese valle de sombra y de muerte para poder comprender que no debemos temer mal alguno, porque Él está con nosotros. Y esta mañana yo vengo desde ese punto de referencia. Yo vengo a decirte que lo que yo voy a hablar contigo esta mañana, yo no lo aprendí en un libro. No lo aprendí estudiando varias horas la Biblia, no lo aprendí leyendo comentarios o exégesis de estos pasajes. Yo tuve que aprenderlo de la manera más dolorosa y más difícil que fue viviéndolo. Porque hay momentos en la vida, escucha, que tú y yo no sabemos qué hacer. Y también usted me mira, y también ustedes me han escuchado anteriormente, y usted dice, pero pastor, usted no lleva pastoreando 30 años. Sí, yo llevo pastoreando 30 años y escucha, hay momentos que no sabemos qué hacer. Oiga, pastor, pero usted no se ha leído la Biblia un montón de veces. Escuche, yo me la he leído un montón de veces. Y hay momentos que no sabemos qué hacer. Pero usted no predica por todo el mundo, y todos los fines de semana está en un país, sí, sí, todos los fines de semana yo estoy en un país diferente predicando. Y escúchame bien, hay momentos que no sabemos qué hacer. No importa si usted lleva 70 años en el Evangelio o lleva dos semanas. Hay momentos que no sabemos qué hacer. Cuando tú llegas al trabajo el lunes, después de haber dedicado 20 años a esa compañía, y encuentras un sobre en el escritorio que dice, ya no te necesitamos más. ¿Sí o no? Cuando tú crees que tienes un catarro y vas al médico, y te hacen unos laboratorios y te dicen, no es catarro, es cáncer. Cuando la persona que te puso este anillo, que te dijo que te iba a amar toda la vida, de momento un día llega y dice, ya no te amo más, amo a otra persona. Cuando los hijos tuyos, los cuales tú criaste en el Evangelio, que se sabía la historia de Noé y de Monsés de memoria, hoy han crecido y parecen hijos de ateos, que no lo oran, no leen la Biblia, no van a la iglesia, no creen ni en la luz eléctrica, y toman decisión necia tras decisión necia. Y tú no sabes qué hacer. Hay momentos que no sabemos qué hacer. Y si tú crees que tú sabes qué hacer todo el tiempo, es porque tú no has pasado por ahí. ¿Tú has visto a gente que le dice a los padres de niños pequeños, si tú me dejas ese niño un fin de semana, yo te lo arreglo? No he escuchado gente así. ¿Tú sabes quién dice eso? Quien no tiene hijos. Deja que te llegue ese encargo con UPS para que tú veas. Hay una razón por la que Abraham se hizo voluntario a llevarlo al monte. Hay una razón. O sea, es fácil arreglar el problema del otro. ¿Verdad que sí? Pero cuando me toca a mí y te toca a ti, escucha, hay momentos que no sabemos qué hacer. Escucha, eso no tiene que ver con tu intelecto. No tiene que ver con tus capacidades. No tiene que ver con tu IQ. Tiene que ver con algo mucho más profundo que eso. Y lo que me encanta de la Escritura, es que la Escritura presenta a la gente como es, como tú y como yo. Y el rey Josafat pasó por esa experiencia. Y en Segunda de Crónicas, en el capítulo número 20, y en el verso 12, esto es lo que Josafat dice. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Déjame explicarte por qué Josafat dijo eso. Habían tres pueblos en contra, venían a atacarlo a él. Uno venía por el norte, uno por el este y otro por el sur. Y tal vez usted diga, ¿y por qué no corría al oeste? Porque había un río. ¿Usted ha estado ahí? ¿Usted ha estado ahí o no ha estado ahí? Que donde quiera que usted mira, algo viene contra suya. ¿Ha estado ahí o no ha estado ahí? Que usted se levantó por la mañana y cuando cogió la curva del madre de la cama suya, le dio con el dedo chiquito en la punta de la cama. ¿Sí o no ha estado ahí? Y de momento dice, por lo menos si me bebo el café se le quita. Y el marido suyo acabó el café la noche anterior. Y después usted dice, por lo menos leche caliente, le echo manilla. Y abre la nevera y los suyos suyos dejaron el galón vacío en la nevera. ¿Sí o no? Y usted fue al fuera para irse al carro y tiene dos gomas explotadas. Dos, dos vacías, dos. Por fin, se monta en el expreso y ese día los camioneros decidieron hacer una huelga. Y usted no llega al trabajo. Y usted dice, Dios mío, ¿qué más me puede pasar? Y la suegra llama, que viene del camino por tres meses. Usted dice, ¿qué pasó aquí, señor? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué más? ¿Qué más, señor? Josafari estaba ahí. Y escucha, tú y yo hemos estado ahí. Tú y yo hemos estado en un lugar que nos preguntamos, señor, ¿cuánto más? ¿Cuánto más nos va a pasar? Cada hombre y mujer de la Escritura pasó por ahí. Y escucha, no acabaron más débiles, acabaron más fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entendieron el secreto de la vida cristiana. Que es, que en el momento donde tú y yo no sabemos qué hacer, no fijamos nuestros ojos en el problema. Tú ves, porque el reto está en que cuando tú y yo fijamos los ojos en el problema, nos quedamos cienos. Nos quedamos cienos no porque nos vemos, sino porque en el problema no hay solución. Tenemos que levantar la mirada a donde hay solución, donde hay oportuno, socorro. Por eso David, en medio de su crisis, dijo, alzame mis ojos a los montes. Y de momento, de momento no sabía qué hacer. Y dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Inmediatamente el Espíritu Santo vino sobre él y él pudo decir, mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Tú ves, esto es un reto importante, porque de acuerdo a donde estén tus ojos, verás o permanecerás ciego. en muchas ocasiones en ese momento donde no sabemos qué hacer se alarga porque nos quedamos mirando el problema en vez de levantar la mirada y mirar aquel que sí puede hacer algo en medio del problema. Ahora, escucha esto. Dios quiere ir un poquito más allá contigo, porque Dios no es una caja de cristal con un extintor adentro para que tú rompas el cristal y solo lo uses en caso de emergencia. ¿Te acuerdas cuando empezó la pandemia que tú inmediatamente te compraste la mascarilla? ¿Te acuerdas? Y hay gente que se combina la mascarilla con los zapatos. ¿Tú te crees que ya no te viste, mi señora? ¿Yo te vi? ¿Yo te vi? ¿Tú me estás entendiendo esto? Oye, tú nunca te lavabas la mano con el desinfectante eso y ahora tienes las manos arrugadas, ¿verdad que sí? ¡Seca! Porque eso es esto, te mira la mano y te la limpias otra vez. Y tú comenzaste a cambiar sin número de hábitos porque tú querías que preservar tu vida, ¿sí o no? Y mi oración esta mañana es que tú puedas cambiar un hábito que va a preservar tu vida más allá. Y es que aprendas que cuando no sabemos qué hacer no es mirando el problema que se arregla, es mirando al Dios que lo puede todo, al Dios que lo puede todo, al Dios que lo puede todo. ¿Por qué ustedes me han escuchado predicar antes? Déjame ver la mano. Oye, y a pesar de eso volviera. Eso es sorprendente, ¿no? Pues posiblemente usted sepa que yo tengo una costumbre cuando predico o cuando escribo y es que yo resumo todo mi sermón en una oración. Todo mi sermón en una oración. Y el libro no es la excepción. Todo el libro yo lo puedo resumir en una oración. Y esta es la oración. Escúchale bien. Su omnipotencia se revela en mi impotencia. Su omnipotencia se revela en mi impotencia. Déjame decirte como le diría el apóstol Pablo. Porque cuando soy débil entonces ¿qué? Él es fuerte. Es que es un momento en la vida donde no sabemos qué hacer. y después que hemos intentado 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 en toda otra casa por fin venimos al Señor y le decimos Señor no sabemos qué hacer. Y Dios estaba en el cielo diciendo ya era hora. ¿Cuándo te vas a salir del medio para que yo pueda hacer lo que quiera hacer? Porque tú crees que el problema es el obstáculo y el obstáculo eres tú. Salte del medio. Tú ves hay cosas que Dios quiere mostrarte que tú no conoces de Él y Él tiene que utilizar momentos duros y difíciles para llevarnos a ese rincón a esa esquina donde no hay salida y la única forma de manejarlo es dependiendo totalmente de Él.